oposición hará dos preguntas directas a ver a grave la jefe de la delegación gubernamental será citada al congreso para responder sobre la continuidad de la mesa de negociación y el césar fuego ante posibles secuestros por parte de esa guerrilla al tablero la jefe de la delegación gubernamental de negociación con el iln ver a grave será citada esta semana al congreso para que responda a dos preguntas muy específicas según se lo anunció a un periodista de este diario un parlamentario de la oposición suspenderá el gobierno petro la mesa de negociación con esa guerrilla al momento en que se presente el primer secuestro ahora que esa facción subversiva anunció que volverá a la práctica del plagio por razones económicas si se mantiene la mesa se mantendrá el césar fuego en las zonas en donde el y el encomienza a secuestrar paro de maestros y tras el arranque del accidentado sistema de salud de los profesores públicos que ahora será manejado por la fidu previsora que al decir de los críticos quedó convertida en una especie de pese a la fuerza y podrá contratar a edo toda la red prestacional pese a no tener la estructura ni capacidad técnica para cumplir tal labor sectores regionales de fecó ya están exigiendo a las directivas del sindicato que fijen una fecha para llevar a cabo un paro que obligue a las ministras de trabajo y educación así como a la casa de nariño ajustar de inmediato ese nuevo esquema paro de maestros y según trascendió algunos dirigentes regionales del sindicato de profesores públicos consideran que las directivas de fecó de tienen una responsabilidad muy alta en todo el caos que se está presentando en el nuevo sistema de salud de los docentes del sector oficial las señalan de haberse concentrado en la agenda política del gobierno y no en la prioridad que era la definición del sistema de atención médica que al final terminó siendo montado y expedido de forma unilateral por el ejecutivo y sólo ahora el sindicato advierte de los múltiples vacíos y riesgos que implica examen mental y un periodista del nuevo siglo llamó a varios senadores de distintos partidos para conocer su reacción a las nuevas afirmaciones del presidente petro este fin de semana sobre temas tan diversos como el conflicto entre israelí jamás la investigación del cn por la financiación de la campaña en 2022 y el proceso de referendo constituyente que el jefe de estado quiere impulsar eso no es nada normal si usted me pregunta creo que a partir de esta clase de comportamientos en las que un presidente habla de todo sin límite alguno cambiando de tema cada cinco minutos y abriendo polémica con la misma periodicidad va haciendo hora de que a petro se le practique un examen para saber si sufre alguna patología mental dijo un congresista pidiendo la reserva de su nombre examen mental y la misma fuente parlamentaria agregó que petro vive a toda hora en campaña política dedicado a la beligerancia política y partidista habría que pedirle que saque tiempo para gobernar y enderezar una gestión que va a cumplir dos años y no tiene nada positivo que mostrar puntualizó que hasta sus propios ministros y altos funcionarios se ven desbordados por la luz de afirmaciones y trinos presidenciales a cada minuto y